Hola a todos y bienvenidos un día más a Destiny. En el vídeo de hoy vamos a ir rápidamente al búnker de la luna porque Bungie acaba de arreglar el problema que había en la puerta del búnker que cuando la escaneabas para poder entrar te mandaba directamente a donde estaba Eris Moore. Entonces lo que vamos a hacer es tal y como me pone aquí en la misión de la mentira Investiga uno de los mayores secretos de Rasputin, herencia de Felwinter. Vamos a ir para allá y vamos a ver qué es lo que ocurre. Bajamos por aquí. Uff, otra plantilla de carga. A ver si tarda menos que la anterior. Vamos. Vale. Bueno, pues ya estamos aquí y ahora llega el momento de la verdad. Por cierto, mirad cómo están las naves ahí. Bueno, las pirámides. Uff, son un montón ya. Pero nos vamos a abrir aquí el búnker y a ver qué ocurre. Para la gente que todavía está haciendo las bajas con escopeta os recomiendo utilizar esto, ¿vale? Triple escopeta y a poder ser, si tenéis esta copeta, la de séptimo celda a fin, va a ir bastante bien por el tema este, ¿vale? De este perk. Recoger munición pesada otorga munición para esta arma. ¿Vale? Eso va a venir muy bien para tener constantemente escopeta y poder matar más enemigos. A ver, veamos. Este es el momento de la verdad. Aquí es, o me mandan a un estar y moro, o me meten ya de una vez. Tardando un poco más de la cuenta. Vamos, bungee, hijo mío. Cárgate, ¿eh? Ahí está. He entrado, chicos, se me ha abierto. Y a ver qué ocurre. Nos cuenta una historia. En un tiempo de gran prosperidad, un rey tirano envió a su hijo a vivir entre la gente y aprender sus costumbres. Lo hizo durante muchos años, hasta que ocurrió una calamidad en el reino. Después de eso, el hijo del tirano había cambiado. A ver. El hijo del tirano le dio la espalda a su padre y se hizo guerrero. El tirano persiguió a su hijo atravesando campos, montañas y océanos. El tirano persiguió a su hijo atravesando campos, montañas y océanos. Dijo, si yo no puedo tener a mi hijo, nadie podrá. A ver, con Rasputín. Al final, el tirano usó el amor de su hijo por la gente, en su contra. Prometió una milagrosa tecnología que reconstruiría el reino. Cuando su hijo vino a buscarla, el desató la plaga en su contra. Su hijo fue eliminado. El tirano observó su tiranía y lloró. Se está abriendo. Vale, ahí abajo hay un camino. Vamos a ver si alguna cosita por aquí, rápidamente. Creo que hay muchos recovecos así, chiquititos. Como siendo a Bungie, a veces esconden cositas por ahí, escaneables y cosas así. Pero en este caso, ahora mismo, no veo nada, chico. Entonces, vámonos para abajo. Ya cuando vuelva con mi cazador, exploraré más. Vale, no se abre este camino. A ver, pues nada, vamos a abajo. ¿Ana Bray? ¿Se ha ido? Esto no será una trampa, ¿no? Uf. Bueno, soy hechicero. Vale, vale, vale. Pero bueno, hechicero se puede volar un ratito, o sea que... Pero bueno, hay un caminito aquí de esa hectárea. A ver, ¿qué nos cuenta? ¡Eh! ¡Hostia, tú! ¡Qué chulo! ¿Ese es Rasputin? ¡Una bola! Hostia, mira la escopeta, chicos. ¡La escopeta de Cell Winter! Vamos a echarle un ojito por aquí, rápido. Primero, a ver, ¿qué hay? Mirad, ahí es Rasputin. Esperad, esperad, esperad. Es que esto es lo típico. Tengo hueco, no, mirad aquí. Vamos a romper esto, no a ser que sea secundario. Ahí está. Y cogemos el arma. Chicos, ya tengo la escopeta de mentira de Cell Winter. En maestra, además, que es como no la dan. Tenemos la opción de primer disparo o arma vorpal. Nada mal. Luego tenemos por aquí mejora deslizante o desenfundado veloz. Munición perfeccionada. Y obturador completo. Un arma son agresivo de escopeta modificado para disparar los perdigones de forma más uniforme. Y además es obra maestra en alcance. Pues no está mal. No está nada, pero que nada mal. Y tiene aquí este de... El estandarte de hierro. El símbolo. Vale, no me deja disparar. Pero a ver qué nos dicen por aquí. ¿Nos contará algo más? Hola, ¿me recibes? Hola. Un nuevo objetivo. Escanea el baúl de Serafín. Parece la carcasa de una antigua inteligencia artificial de seguridad, pero lleva el símbolo de Rasputin. Estas transcripciones indican que el código original era para algún tipo de sistema de emergencia de las estaciones espaciales de anteriores a la Edad de Oro. Comprobar niveles de oxígeno, ese tipo de cosas. Clovis Bray convirtió a una inteligencia artificial de seguridad en un sistema de defensa interplanetario. Y Rasputin conservó todo esto. Como un álbum de recortes de su pasado. Como para no olvidar sus raíces. Y nos lo ha enseñado. ¿Cuándo aprendió a ponerse sentimental? Ojalá Zapala pudiera verlo. Pues chicos, ya se puede conseguir el arma. ¿Vale? Bun ya ha solucionado el problema. Lo ha hecho más rápido de lo que esperaba. De hecho pensé que tardaría hasta el próximo martes, sinceramente. Pero alegro de que ya esté solucionado. Así que chicos, espero que el video haya sido de ayuda. De ser así, no olvidéis de suscribiros, darle a like y nos vemos en el próximo video. Chao.